Música Dinel Conde no aguantó más y se retira del medio del espectáculo y del ojo del huracán Te tenemos todos los detalles Hace apenas unas horas Dinel Conde confirmó lo inesperado Pues si, no aguantó más y se retira del mundo de la farándula Pues en realidad dice que ya no aguanta tantas críticas Y que estén criticando su rostro y todas sus operaciones Decide retirarse Aquí te tenemos en exclusiva sus palabras donde comenta la verdad Ya no quiero estar en este mundo La verdad el mundo artístico es lo peor Solamente se la pasan criticándome y yo quiero seguir mi vida Pero ahora me retiro porque ya no aguanto más Y prefiero irme a otro lado donde pueda encontrar una paz Giovanni Medina la guardia y custodia de su pequeño Emanuel Pues la cantante ahora sí se ha decidido a no quitar el dedo del renglón sobre este asunto Al que dará más tiempo Porque la actriz no lo dice en el reestreno de la obra A oscuras me da risa Porque terminando esta temporada de teatro Pienso, bueno pues digamos Bajarle un poquito al ritmo de mi faceta como artista Bueno, estoy ahorita por grabar mi disco Un nuevo disco que estamos planeando Que me va a reinar mi manager porque todavía no lo tenía que decir Pero es un disco que es muy importante para mí Va dedicado 100% a mis hijos, a los dos Y pues creo que con eso estaré cerrando un ciclo en mi vida A nivel artístico Entonces es importante ese disco y esta obra Porque estoy cerrando un ciclo en mi vida ¿Es como un retiro a nivel musical? No musical, sino en general En general creo que hay ciclos Y bueno, eso es lo que yo digo Falta lo que diga Dios Pero yo quiero estar ya más tranquila Y dedicarme a disfrutar lo que Dios me ha dado Durante tantos 23 años de carrera Pero nadie como nuestro bombón asesino Realmente va a ser difícil no verte en un escenario Bueno, pero habrá momentos especiales Para que quede claro ¿No es el retiro definitivo de los escenarios? ¿Puede entenderse como un retiro? Larry Ramos fue la persona que llenó Esas necesidades que la actriz tenía Sentimental, mental y emocional Por lo que ahora Ninel busca tener la familia Que siempre soñó Primero ya te digo Dios, mi familia Y pues obviamente La gente que está conmigo Y mi pareja, mi hija La chica que es como mi mano derecha en casa Que también es una mujer cristiana Una mujer que ora por mí Una mujer que lee la Biblia conmigo Que me ha ayudado muchísimo Dios va poniendo a esas personas Esa chica yo la contraté hace menos de un año Y ha sido un gran, gran apoyo para mí también Y dentro de lo que cabe Como bien mencionaste ahorita está tu hija ¿Cuándo te veremos con tu hija En algo así como un debut? En algo inesperado Que nos sorprenda Ninel junto con su Pues iba a venir hoy Fíjate Ninel Conde no aguanta más Y confirma lo inesperado Síguenos dimes y didetes A través de su retiro Pues ya no quiere pertenecer A este mundo artístico Ella dice que siempre la están criticando Y no la dejan ser ¿Qué opinas de que Ninel Conde Ahora se retire del mundo del espectáculo? Ya no la podremos ver Aquí lo último en noticias y chismes y tendencias En tu canal favorito de Todo con Lili Suscríbete, dale manita arriba si te gustó el video Y compártelo con tus amigos para que también se enteren Te estás perdiendo de nuestra nueva página Ya estamos en Facebook Con lo último en chismes y tendencias Solo para ti Manuel José agradece el apoyo Y lo otorga en la placa de YouTube Por haber tenido más de 100 mil suscriptores También Arturo Peniche Solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz Le estorbo como hombre Y ya no le funcionó También lo último en noticias y chismes del espectáculo Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo Está loco Mucho chisme en tu canal Facebook de Todo con Lili Momento exacto Que Gaby Ortiz se encontró a Arturo Peniche con su amante